¡Echale Salsita! Miércoles 6 a 8 Salsa Total Campeonato a penales Sol Que lindo, que lindo Que lindo esta cosa De poder volver con las notas Con los reportajes Y la posibilidad que nos da Este Echale Salsita De poder charlar con muchos amigos De la música Y con este tremendo Pero talentoso Pero de aquellos Vos a Ron si los hay Vamos a arrancar este ciclo Nuevo De hecho el Salsita Esta temporada número 14 Espero que no me falle nada Yo conecté todo Todo aparentemente Está todo muy bien Pero bueno Algo puede llegar a fallar Así que a ver Podemos probar ahí Micrófono 1, 2, 3 probando Perfecto Perfecto Dani ¿Cómo vas? Ahí está Muy bien Ahora sí Bienvenido Bienvenido Amigo Compañero Porque la verdad Un tipo que le da mucho A su talento A Echale Salsita Colegio por lo de radio ¿No? Porque por lo de locutor Evidentemente no Apasionados Apasionados por la radio Y bueno Y este hombre Apasionado por la música De salsa Bienvenido amigo Carlos A Echale Salsita De Argentina Bienvenido amigo Dani Un placer Estar aquí Muchísimas gracias Por la invitación Un saludo muy especial Para Gisela Para la Peque Para todos Cada uno de los amigos De Echale Salsita A esta hora Están conectados A través del Viene ahí Carlos Vos Sin lugar a dudas Sos un Muy Un tipo Muy muy grosso Yo siempre agradecido Muy agradecido Por Por haberte sumado En algún momento A Echale Salsita Es una pregunta Que te la voy a dejar Para después ¿No? Porque algo te llamó La atención de nosotros Pero antes de hablar de eso Que me interesa también muchísimo Me gustaría que me cuentes un poco Bueno Cuántos años llevas En este tema De la locución Y que nos cuentes un poco Qué laburo Es el que vos haces En la actualidad Allí en Colombia Porque sé que haces Bueno sin lugar a dudas Hace mucho trabajo Que tiene que ver con Con el tema del spot publicitario Pero también haces laburo Que tiene que ver con Grandes Grandes medios de la televisión ¿No? Contame un poco de todo eso Bueno en primera instancia De hacer una cuña Pues había visto radio En la universidad Así como el brochazo ¿No? Pero en esta oportunidad Que se me da Entro a un estudio De grabación Con un texto Que era Más o menos De 10 15 segundos Y duré 20 minutos Para hacer esos 10 segundos Es increíble Pero la primera cuña Una vez se hace la cuña Se hace la producción De todo esto Empiezo a escucharme Y cuando me escucho No me gusto Que es lo que nos ocurre A muchos de los doctores No me gusto No, aquí no me gusta esto No me gusta lo otro Y ahí empieza A nacer un locutor Que estaba en potencia Porque quien me grabó En el momento El ingeniero Resolido Dijo Ahí hay potencial Hay que trabajar Y a mí Me enseñaron Que no hay que serlo Sino parecerlo Hay que empezar A tomar cursos Hay que empezar A hacer lo que uno quiere hacer Y a poner la voz Donde se debe Poner la voz Digamos que ese es el inicio De mi locución Y llevo Más o menos 25 Casi 30 años Haciendo locución Tremendo Tremendo Qué loco Qué loco Vos me estás escuchando bien Cualquier cosa me decís Porque voy variando Algunas cositas por acá Por estas cuestiones De estar transmitiendo Por redes También trabajás Para medios Porque hacés doblaje Es más En algún momento Subiste un doblaje Que hiciste para un dibujito Que bueno Que se estrenó Allá en Colombia No llegó Por esas cosas de la vida A nuestro país Pero bueno Contame un poquito de eso también Bueno Ahí Se no Se no Cuñas Como lo llamamos nosotros Ok Después de estar haciendo cuñas Y de creerme locutor Escuchen lo que voy a decir De creerme locutor En alguna oportunidad O siempre pensaba Que tenía que ponerle la voz A alguien En el televisor Siempre miré canales internacionales Y mi visión era ¿Tengo que llegar a ponerle la voz A algún personaje? Escucho a un amigo Que es al cero Además Omar Barrera Lo escucho en un programa Que se llama Tabú Estaba por Natzio Y cuando escucho la voz La identifico Y digo Wow Ahí está Omar ¿Cómo hará para Será que manda la voz A los Estados Unidos? ¿Cómo lo hace? Entonces empezó Le llamé Y le dije Omar Lo estoy escuchando En este momento En Natzio Con un programa Que se llama Tabú ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que mandar la voz? ¿Dónde hay que hacer el casting? Me dijo Esto se hace aquí en Colombia Yo dije Pues sí Le dijo Sí, perfecto Voy a ver si podemos hacer un casting Y lo invito Para que vaya Para mí fue Abrir ese mundo Del doblaje Y quedé Anonadado En el momento En que llegué A un estudio De doblaje Y lo primero que escucho Son las diferentes voces Que escuchaba En los programas En Natzio De Yadim De Food Network De Universal Y quedé yo Wow ¿Esto qué es? Y empiezo a darme cuenta Hacer el training De lo que podía llegar a ser Y empezaron a darme la oportunidad Hice el training Más o menos En 15 días De un training Que para todos los que inician Está entre 30 y 45 días De manera que Digamos que fue muy rápido Para tomar Cada una de las herramientas Y empezar a ponerle La voz a esos personajes Claro Personajes que Al principio Claro Pero Personajes que Perdón Digo Perdón Por ahí se pasa esto Pero bueno Está ese tema del delay Que hay en esta charla Claro Pero el tema es que Bueno Que vos Cuando ya empezaste En todo esto De la locución Es como que A ver Hay personas que por ahí Lo hacen Lo toman de una manera Y hay otros Como evidentemente Pasó en tu caso Lo tomaste como pasión Y empezaste a ver Como otros lo hacían Y empezaste como A ensayarlo vos Hasta el punto De poder descubrir La voz de un amigo tuyo En uno de De esos doblajes Así es Y obviamente Queriendo llegar Al principio Uno tiene la ansiedad De que le den Absolutamente todo De que mire No Pero esto es un Paso a paso Este es un 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 State by State Entonces En ese orden de ideas Al principio Cuando Ingresa A un doblaje Tiene que hacer La voz del policía Dos O la voz de ese personaje Que pasa vendiendo El periódico Cualquier cosa Muy cortica Aquí lo llamamos Líneas En estas líneas El doblaje Empiezan a darle Dos Tres líneas Hasta Empezar a aumentar El número de líneas Dependiendo de la capacidad Que cada quien tenga Para hacer el doblaje Entonces En ese orden de ideas Pues Iba creciendo En el número De líneas Bien Escuchame Carlos Y A ver Cuando estamos hablando De doblajes En algún momento Tenés la suerte Que te toca hacer De Carlos Garzón Carlos Bernal Perdón Pero en otros momentos Te debe tocar Cambiar un toque La voz Me imagino Sí, claro Claro Depende A ver Para el que hace casting El que ve la película Y empieza A hacer el llamado Tiene un rango Entre Diez años menos Y diez años más De manera Que pueda Que pueda envejecer La voz O que la puedo poner Un poquitico más joven De mi edad En ese orden de ideas El casting Busca La voz más parecida Al personaje Y ahí Empiezan a hacer El reparto Empiezan a hacer El llamado Listo Tú vas a hacer Tal personaje Tal X, Y o Z Hemos tenido Hemos tenido La fortuna De ya Acumular Diez años Haciendo doblaje De manera que Hay cualquier cantidad De seriados Cualquier cantidad De narraciones Cualquier cantidad De dibujos animados Que hemos tenido La fortuna De hacer A lo largo De estos diez años Claro Bueno Yo voy a compartir Algo Voy a compartir Algo Que es solamente El audio ¿No? Y Y esto Bueno Nosotros Acá en nuestro país Hay un género Folclórico Que es el chamamé ¿No? Que es Es un género Que bueno Es más Nuestra radio Nuestra radio De donde salió Echale Salsita Es una radio Si la tenemos que definir Musicalmente hablando Es una radio Chamamesera Y de ahí Bueno Salió un programa Como esto Porque siempre decimos ¿No? Que muchas veces No importa De donde uno sale Lo importante Es las ganas Que uno le ponga Al proyecto ¿No? Y bueno Esto ha hecho Que ya Echale Salsita Vaya por 14 años Y nosotros Nos consideramos Que somos El portal De la Argentina Al mundo Porque hemos sobrevivido A tantos cambios Y también Lo que nosotros Hemos generado Desde Echale Salsita No tan solo El tema De un programa De radio Sino La posibilidad De poner información Al alcance Y fácilmente Para la gente Habiendo armado Discos promocionales Que parece algo Tan fácil Pero en un país Donde Como el nuestro Que la salsa No es popular ¿No? Este Creo que es muy meritorio Y yo creo que escuchen Escuchen a este Escuchen a este argentino ¿No? Que parecido Que tiene la voz de Carlos Escuchen Cordara Producciones Presenta Desde la provincia De Buenos Aires República Argentina Y para todo el mundo El pueblo del Chamamé Un sapucay del alma Bueno Esto Bueno Aprovecho y le mando Un gran saludo A Luis Alderete Que es el Es el creador Del pueblo del Chamamé Es el único programa Que tenemos en coproducción ¿No? Con él Es un muchacho Que viene hace 6 años Con este programa Muy exitoso Acá en nuestra zona Y Entonces bueno Él tenía alguna idea Y todo lo demás Y yo digo Mirá Le digo La idea de él Había fallado Y yo digo Mirá Si vos me permitís Yo le voy a pedir a Carlos Que Carlos me va a dar una mano seguro Y entonces cuando yo lo pasé Y él lo escuchó Yo todavía no le había hablado ¿No? De 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 tu etnia Y entonces cuando él lo escuchó Muy bueno Muy bueno Y bueno Acá tenés A Carlos Yo digo A Carlos Que Carlos Es el argentino Perdón Es el colombiano Más argentino Que yo conozco Y bueno Eso Esto da la pauta De 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 La versatilidad Que vos tenés En tu talento Que la verdad Que es Muy Muy grosso Y sin lugar a dudas Bueno Esto habla también De cuando Muchas veces A los locutores Se le dicen Por ahí capaz que hay un locutor Del otro lado O tal vez un locutor Vaya a ver El programa Porque le interesa En este caso Saber De 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 La experiencia De Las experiencias De En este caso De un locutor De Colombia Si así es Muchas veces Lo digo Con mucho respeto Por esta profesión Nos creemos Locutores Detrás de un micrófono Y resulta Que Esto tiene Mucho Del largo Y de ancho Porque No es solamente Hablar bonito No es solamente Hablar bien Sino Y poner la entonación En cada una De las palabras Y darle el sentido Que se quiere Por ejemplo A un personaje En el caso Del doblaje Pero hay muchos Que están detrás Del micrófono Y ya por el solo Hecho De que piensan Que hablando Detrás de un micrófono Son locutores Pues hay que estudiar Hay que estudiar Y hay que Seguir adelante A veces No es solamente La voz Porque hay unas voces Muy lindas Unas voces Espectaculares Pero que no Se pueden manejar Siempre Se escuchan Lo mismo Es la misma Entonación En absolutamente Todo Y uno tiene La versatilidad De hacerlo De una manera O de otra Dándole la elongación A la voz Que necesita Para hacer Para hacer Un vuelo Mira Cuando nosotros Contactamos En realidad Bueno Cuando La verdad Siempre me voy a acordar De esos cruces De Messenger Por aquel entonces ¿No? Estamos hablando De 2010 2011 Era justo cuando Nosotros empezamos Con nuestros primeros Discos promocionales Ya estamos Por el Por el Número 2 Y yo Siempre me voy a acordar ¿No? Que vos me decías Mira Cualquier cosa Que necesités O sea No fueron las palabras Exactas Pero bueno Me estabas brindando Tu colaboración Y En aquel entonces Por aquel entonces Vos trabajabas En un medio Que cuando yo me pongo A investigar Es un medio Muy importante De allá No sé si Mantener el mismo nombre Que estamos hablando De Colmundo Vos estabas en ese entonces Era parte del staff De Colmundo Que es un medio Que tiene llegada A todo el país Corregime Si me equivoco Si Estaba En Colmundo Radio Una Que tiene Más de 23 censuras A nivel nacional Claro que ya se ha reducido Ya han quitado Algunas de las ciudades Pero ahí tuvimos La oportunidad De conocernos A través de Salsa Total Por alguna de esas razones De la De la internet Logramos encajar Con algo de Salsa Y empezamos A hacer Esa amistad Que nos conocemos Virtualmente Dani Pero parece Que nos hubiésemos Conocido Años atrás Y todo lo demás Lo único Que te voy a pedir Es que No vayas a decir Cuanto me pagas Por favor Eso lo vamos a dejar En secreto Para que nadie sepa Como es el asunto Para que esto quede En secreto De resto Pues he pasado Por diferentes estaciones Radiales Colmundo Radio Es una de ellas Trabajé en RCN Radio Radio Cadena Nacional Que es una de las más grandes En Colombia De igual manera Trabajé En una emisora online La Melodiosa Punto com Estuve en emisora Kennedy En Radio Capital Estuve en Radio K Que era La Salsera En Bogotá En su época Y actualmente Estoy trabajando En la Norte FN 94.4 Una emisora Que compartimos Con este amor Que tenemos Por la radio Y es una emisora Comunitaria La comunitaria En Colombia Pareciera que Que todo es gratis Que todo es regalado Pero no saben Todo el esfuerzo Que hay que hacer Para mantener Una radio De estas características De ser autosostenible Hay que estar Viendo Que pagar Que pagar Internet Hay que pagar Una cantidad De factores Que a veces La gente dice No, como es comunitaria Eso es de todo el mundo Y yo no me pobre Sí Sí, sí Te entiendo Te entiendo Porque yo creo que Ahora va a venir la pregunta Porque nosotros tenemos Ese formato Donde tenemos Una presencia muy importante Con nuestra comunidad Y somos la radio Donde de repente Se necesita una silla de ruedas Y ahí estamos Se necesitan alimentos Para un comedor Y ahí estamos Se necesita colaborar Con un festival Ser el nexo Entre los artistas Y la gente Que organiza el festival Y ahí estamos A ver Hasta incluso La posibilidad de ir Y animar Esos festivales Y acá viene justamente La pregunta ¿Qué fue lo que te llamó La atención De echar de salsita? Porque convengamos A ver En Colombia La salsa Es popular O sea Uno encuentra Mueve el dial Y entre su cantidad Y entre su cantidad De emisoras Encuentra salsa Y encima En los países Que los rodea También hay salsa ¿No? Salvo, bueno Brasil Pero después El resto Tienen salsa En todo tipo De radios Eventos Tienen lugares Para ir Cosa que bueno Que acá hay Pero es como A ver Y voy a tal lado Y ese ir a tal lado Significa capaz Horita, horita y media De viaje Pero en el caso De ustedes Ustedes tienen Porque es Es algo popular ¿Qué te llamó La atención De estos locos Argentinos Haciendo un echar de salsita Por estas tierras del sur? Como lo decía Dani Al principio Pues La salsa En Argentina No es que sea La El grosso De la música Entonces Me llama poderosamente La atención Que están haciendo Los argentinos A nivel de salsas Y a nivel de otras argentinas Entonces Empiezo a hacer un recorrido Uno Uno de los temas También para llegar A echarle salsita De Argentina Es que tengo un amigo De echarle salsita Pero de Francia Allí también Colaboramos Allí también Hacemos muchas cosas Y a través De la internet He hecho Amigos A nivel mundial De igual manera Llegué a salsa interactiva Radio de Toronto Canadá Tropical FM De Ontario En Canadá A diferentes estaciones Radiales Online Que de una u otra manera Nos ha unido La salsa Básicamente Es más En salsa total Es un programa Que tengo los sábados De 5 de la tarde A 9 de la noche Con una hora más Extendida Empecé A promocionar A través de internet Muchos me estaban Escuchando Y me dijeron ¿Será que yo Puedo enlazar La emisora Y escuchar El salsa total Para ponerlo dentro De la parrilla De la parrilla de programación No hay ningún inconveniente Podemos llegar A lugares Recónditos Del mundo Podemos estar En Francia Podemos estar En Italia En Roma En Panamá En Puerto Rico En cualquier parte del mundo A través de la internet Y para nosotros Eso es satisfactorio Y nos compromete Aún más Para hacer las cosas Muchísimo mejor Claro De hecho también Nosotros tenemos Retransmitido En Echa de Salsita Después no sé Porque Medio que se cortó eso Porque la realidad Que las condiciones Están dadas Porque nosotros Por ahí no tenemos Ese inconveniente De retransmitir El programa completo Con publicidad Con todo A como venga Al contrario Al contrario La verdad que nos agrada Porque así como Nos gusta La música Lo que nos gusta Es la esencia De la radio En vivo Esa interacción Entre el conductor Y la gente Y bueno En todo esto Como vos bien hablás Vamos a hablar De temas que son Creo que son Bastante espinosos Y que hacen También un poco Y que hay Comunes denominadores Porque nosotros También lo vivimos acá Y yo muchas veces Yo había un término Que no lo entendía Que no lo entendía Bueno A ver Ahí se nos cortó La transmisión Esperemos que pueda Volver La transmisión Ahí estamos Ahí estamos Se había cortado La transmisión Y te decía Carlos No sé si me pudiste Escuchar Lo que te dije Anteriormente Lo que más o menos Es la introducción Que estaba dando Bueno ¿Sabes que básicamente Quería hablar De una palabra Que investigándola Porque la escuchaba En gente de medios De allá Investigándola Digo bueno Entendí que era El sponsoreo El pautar Música O intérpretes En los medios De comunicación Y ustedes Bueno El término que utilizaban Es payola Bueno Ahí estamos Teniendo algún problemita Ahí está Ahí estamos Ahí estamos de vuelta Bien Estamos teniendo algún problemita Con la conexión No sé si de tu lado O del nuestro ¿No? Pero bueno Vos me escuchaste perfectamente Aquí estamos Ok Bien 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 Bueno Contame Aquí estamos muy bien Contame Contame un poco Tu parecer Con respecto A ese término ¿No? Que cada vez Se va volviendo Un poco Como más Común Nosotros acá Lo vivimos de una manera Me imagino que ustedes También lo viven En ese término De otra manera Así es Partamos de la base De la palabrita De donde nace ¿No? Porque hay que saber De donde viene Cómo viene Ese es de El de El de Payola Y el Hola Es de Motorola De los radios Que habían Antiguamente Perdón Perdón Estas dos palabras Perdón ¿Puedes repetir? Porque justo esa parte Se cortó Esa partecita Del término Payola Ok El término Payola Viene de los Estados Unidos De FAY Que Es pagar Motorola Que es el Radio Donde Se escuchaba Anteriormente La música Entonces yo Unen estas dos Y nos queda Payola Entonces En esta Payola Es el pago Que hace Un artista Para poder sonar En esta Editora De hecho Hay varias Varias Historias Alrededor De la Salta Por ejemplo Y voy a traer Aquí A la Fania No Stars Donde Jerry Masucci Y el Señor Johnny Pacheco Pagaban a las Emisoras Escuchen bien Pagaban a las Emisoras Para que los Otros Artistas No sonaran No para que Sonara la Fania Sino para que Los otros No sonaran Y ellos Fueran los Reyes En su Momento En los Años 60 70 Y ese Término Loyola Hoy En la Radio Pues es Muy común Es pagar Precisamente Porque suene Una vez Dos veces Tres veces Dependiendo De la Cantidad De dinero Que estén Dando Asimismo Sonará Ese Personaje Hay Muchos Artistas Que se Pegaron En la Radio Que No tienen Talento Precisamente Les falta El talento Pero les Sobra Plata Entonces En este Orden De Veras Yo no estoy De acuerdo Con la Payona No estoy De acuerdo Con eso Porque me Parece Que es Denigrar A esos Personajes Que tienen Un talento Y que no Pueden Salir adelante Porque no Tienen los Recursos Y se Quedan ahí Frustrados Tienen que Hacer Otra Carrera Porque La Música No les Da De manera Que No estoy De acuerdo Con la Payona Y estoy De acuerdo Con todas Aquellas Estaciones Radiales Llámese De Frecuencia O a través De la Virtualidad Que Ayuden A los Artistas Como Ustedes Lo hacen Con muchos Que sabemos Que cada Uno de los Discos Y los Volúmenes Que han Hecho Ustedes Es Básicamente Eso Dar a Conocer Esa Música Dar a Conocer Esos Artistas No No Solamente En El País Sino A Nivel Internacional Y Me Parece Que Es La UCI Claro 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 Yo En cuanto Al Tema De Nuestros Discos Promocionales Le Pusimos Un Valor Simbólico Porque Hay Una realidad Hay Una realidad La realidad Que Un medio Como Echa de Salsita Más Allá De De Todo lo que hemos generado No Artista Pero Tampoco Por Ahí Podemos Hacerlo Sonar Como El Artista Necesita En La Difusión Entonces Es Como Que Generamos Un Un Servicio Como Para Poder Dar Con Un Valor Simbólico Y Algunos Artistas Lo Entendieron Nos Apoyaron Y Hasta Incluso Con Eso Recaudado Nos Ayudaron A Crecer Porque Todo Ese Dinero Quedó Reinvertido En Todo Lo Que Es Esta Propuesta De Echale Salsita Y Hasta Incluso En Generar Esos Discos Promocionales Que Tienen Costo Y La Logística De Poder Entregarlos En Forma Gratuita A Los Distintos Autores A Los Distintos Actores De Lo Que Hace A Nuestro Género Y Con Respecto A Todo Esto Pero También Se Da Esto Que Muchas Veces El Artista No Aprecia La Haciendo Una Previa Hoy Por Hoy Utilizando Las Redes Sociales Anunciando Que El Artista Va A Estar Lo Vas Promocionando Y El Tipo Ni Si Quiere Te Regala Un Like Y El Tipo Ni Si Quiere Lo Comparte Me Imagino Que Te Debe Pasar Claro Ahora Como La Radio Está En Segundo Lugar Tienzan Ellos Porque La Radio Un Crecimiento A Nivel Mundial Van A Desplazar A La Radio Como Tal Los Facebook Live Van A Desplazar A La Radio Como Tal Claro No 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 Perdón Se había cortado Un poquitito Carlos Perdón Que Por Ahí Continúa Nomás Entonces La Radio Ha Tenido Un Crecimiento Muy Importante A Nivel Mundial Me Refiero A La Radio Abierta De Frecuencia De Cada Una De Las Frecuencias En Cada Una Las Ciudades Dependiendo Donde Esté Si es Local Regional Nacional Ha Tenido Un Crecimiento Muy Importante Y Se Creía Que Las Emisoras Online Iban A Desplazar A La Radio Y Aquí Hay Un Abismo Grandísimo Entre La Radio Online Y La Radio De Frecuencia Abierta Y Es Su Producción A veces Consideramos Que La Radio Online Es Simplemente Tener Un Computador Un Buen Micrófono Vemos A Diario Cada Vez Que Nosotros Hacemos Un Paneo Estamos En Facebook Nos Llega Un Facebook Live De Un Personaje Que Está En La Siguiente Posición Daño Mirando Un Computador Esperando Quien Le Llega De Visitante Para Saludar Y Poniendo Músico No Más Eso Es Lo Que Están Haciendo Hoy A Través De El Facebook Live Si Si Es Más Facebook Puede Cortar Una Transmisión Porque No Se Pagan Derechos De Autor Recuerda Que A Través De La Frecuencia Nosotros Pagamos En el Caso De Colombia Saico Y Asimpro Que Nos Da El Derecho De Poner Cualquier Canción Sin Que Nos Corte De Manera Que Hay Otro Problemita Que Tiene Que Ver Con Facebook Y Por Que Cortan Una Transmisión Yo Sabes Que Con Respecto A La Música Yo Le Digo Que A Cualquier Persona Que Hace Música Lo Mejor Lo Mejor Que Pueda Hacer En Su Carrera Emergente Si Quiere Digamos Porque A ver Yo Me Imagino Que El Tipo Que Comienza A Hacer Música En Un principio Es Como Todo Dice Yo hago Música Porque Me gusta O sea Cuando Hice Su Música Cuando Llegó La grabación Voy Un toque Más Me 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 presentarme Y Cuando se presenta Y cuando veo Es Porque La Música No Tiene Techo Yo Siempre Le Digo A La Gente Que Muchas Veces Es Hecho En Comentarios Abiertos Que Lo Mejor Que Le Puede Pasar A La Gente De La Música Es Tener Un Amigo En La Radio Porque Porque Los Que Estamos En La Radio Yo Me Me A Los Que Venimos Remándole Hace Mucho Tiempo Yo De Este Lle Esto No Me Autoproducirnos Y Que Tenemos Bueno En el caso Nuestro La Suerte Que Te Enganchamos A Vos Tremendo Talentoso Para Hacer Nuestras Producciones Yo Digo Lo Mejor Que Le Puede Pasar A La Música Es Eso ¿No? Tener Un Tipo Que Conoce Que Te Puede dar Una verdadera mano De Es Como Por ahí Matar El Talento Y Sobreponer El Valor Económico ¿Está Bien? Entonces Bueno Y siempre Buscándole Formatos A Lo Que Hacemos Donde Le Sirva Al Intérprete Pero Que También Nos Sirva A Nosotros Como Programa de Radio Que De De Nuestro Número Hacemos Mejor Nuestro Nuestro Trabajo De Difusión Pero Fíjate Que Estamos Hablando A Tantos Kilómetros Dos Países Totalmente Digamos Dos Países Distintos Hablamos El Mismo Idioma Pero No Hablamos El Mismo Idioma Hay Algunas Cositas Que Tenemos Nuestros Nuestros Folclores Pero Hay Cosas Que Comienzan A Ser Iguales Como Este Tema Cuando Hablamos De Lo Que Hablaba Del Tema De La Payola Y Y El Tema De Aunar Ideas En Todo Esto Contame Un Te Pide El Artista Emergente Siempre Te Va A Pedir Al Artista Que No Necesita Ningún Tipo De De Promoción Me Imagino Que También Te Debe Pasar Si Claro Algunos Dicen Que Porque Nosotros En El Caso Particular Programamos A Los Muertos Me Refiero A Héctor Davó A Ismael Rivera Me Refiero A Rafael Cortijo Me Los Que Están Haciendo Salsa En El Caso Particular Es Obviamente Tienen Que Tener Un Referente Histórico O Si No La Salsa Que Harían Hoy En Día Pues No Tendría Sentido Hoy Se Están Fusionando Muchos Ritmos Dani La Salsa Con Con Toque La Salsa Con Otro Ritmo La Salsa Con Bachata La Salsa Pero Yo Digo Dejaría De Dejaría Por Por Su Esencia De Manera Que Para Todos Estos También Que Que A veces No Hacen Productos De Calidad Entonces Salen A Denigrar De Uno Porque No Les Ayuda Supuestamente Entonces Lo primero Que Me Hacer 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 Este Trabajo Ok Ya Lo Tiene Listo No Yo Lo Tengo Aquí En Esta USB Y Ni Siquiera Tienen Por Lo Menos No Tienen Ni Siquiera Un Video Lyric Para Decir Bueno Vamos A Mostrar Algo No Lo Tienen Y Salen A Emigrar Es que Ustedes No Ayudan Absolutamente Para Nada Si Eso Es La Emisora Comunitaria Cómo Será Para Tiene Que Verse Reflejada En Nuestra Programafación De Manera Que Abrirse Un Espacio Cuando Entran A Esto De La Música Pues No Es Tan Fácil No Hoy En Día Dani Y Perdón Me Puedo Un Poquitico Hoy En Día Los Artistas Creen Que Porque Ya Está Youtube Ahí Ya Se Van Para Río Y Eso Son Casos Contaditos Son Que Está De Estos Jóvenes Que Empiezan A Hacer Música Por Cosas Accidentales Ahora Son Estrellas Cierto Entonces Ellos Creen Que Porque Ya Tienen Un Canal De Youtube Entonces Ya Uno Está En La Obligación De Programar Ese Tema Que Está Mal Grabado Además Claro Bueno Yo Noto No Se Si A vos Te Pasa Bueno En El Caso Nuestro Que Hoy Por Hoy Volvimos Bueno En Este Momento Mientras Vos Y Yo Estamos Charlando Y Estamos Saliendo Por FM Stilo 90.9 Que Es Nuestra Emisora Que Ahora En Marzo Va Estar Cumpliendo 34 Años Estamos Saliendo Por Facebook Estamos Saliendo Por Youtube Y Estamos Saliendo Con Y Hasta A veces Queda Como Personas Como Por El Trabajo Que Vos Haces Y Terminan Siendo Como Guardiales Del Origen De Todo Esto Porque En Algún Momento La Tendencia Va A ir Llevando A Lo Nuevo Pero Hoy Por Hoy Hay Personas Como Vos En El Caso Tuyo Que Tiene Esa Cosa Y No Está Mal Porque Es Como Es La decisión Que Vos Dar Una Mano Y Fijate Que Vos Dijiste Es Algo Que Suena Como Contradictorio En El sentido De No Cobrar Y El Artista Piensa Que Como Es Gratis Tiene Que Tener Su Lugar O sea Como Es Gratis No Vale Nada Entonces Tengo Que Estar Porque Es Gratis Es Comunitario Es Gratis Entonces Tengo Que Estar No Es Como No Darle El Valor Mira Dani En Ese Orden De Ideas He Tenido Artistas Que Me Dicen Por Que No Me Programas Unas Tres Cuatro Veces En La Estación Ahí En La Emisora Le Digo Perfecto Hagamos Una Cosa Vamos A Hacer Un Contrato Usted Y Yo Le Voy A Programar Cuatro Canciones Cuatro Perdón Le Voy A Programar Cuatro Veces El Tema Dentro De La Parrilla Y Usted Regáleme Dos Toques Mensuales Si Que Yo Pueda Cobrar La Entrada Para Presentarlo A Ustedes No No Es Que Yo Tengo Que Pagar Los Músicos Es Que Yo Tengo Que Pagar La Orquesta Es Que Tengo Que Pagar El Sonido Tengo Perfecto Yo Tengo Que Pagar Luz Tengo Que Pagar Arriendo Tengo Que Pagar Internet Tengo Que Pagar Yo Tengo Mis Gastos Y Si Usted Quiere Gratis Pues Regáleme Un toque Gratis Y No Hay Un Tema Carlos Que Acá Viene La Parte Dura Porque Me Parece Que También Acá Esto Aplica La Gente Siempre Cuando Digo La Gente Hablo En Su Mayoría No Digo Todos Porque Evidentemente No Es Todos Pero La Gente De Vuelta No Quiere Escuchar Al Artista Emergente Quiere Escuchar Al Que No Necesita Promoción Al Que No Necesita Publicidad Al Tipo Que Cuando Viene Por Ejemplo Si Viene El Artista Viene De Yanquilandia Y Se Presenta En Colombia El Artista Se Presenta En Colombia Este Perdón Me Bueno Volviendo Volviendo Un poco El Tema Digo La Gente No Quiere Escuchar Al Artista Emergente Quiere Escuchar Al Que Está Puesto Entonces Incluso Muchas Veces El Artista Se Ponen El Artista Es Como Yo Soy Artista O sea Está Mar Anthony Está Celia Cruz Estoy Yo O sea No Amigo No Es Así Está Mar Anthony Está Celia Cruz Y Hay Una Cere Artista Pero Vos No Te Ve Todavía La Gente Esa La Parte Que Todavía No Entienden Entonces A ver Vos Le Estás Dando De vuelta Un Lugar De Calidad Que Cuesta Mucho O sea Al Emergente Hacerlo Sonar ¿No? Y Entonces Es Como Que Todavía No Se Entiende Entonces Es Como Decir No No Puede Ser Gratis Mirá Nosotros Nos Pasó Un Caso Vos Sabés Que Bueno Lamentablemente Sin entrar En el tema De las Opiniones Políticas Cada Uno Puede Tener Su Opinión En Cuando El Tema Lo Que Es Venezuela Y Sin lugar A dudas A Venezuela Cuando Nosotros Armamos Un Proyecto A pesar Que Pusimos Un Valor Simbólico Le Era Imposible Poder Ingresar De hecho Los Artistas De Venezuela Que Ingresaron En Nuestro Promocional Ingresaron Por Otros Canales Que Le Fuimos Buscando La Vuelta Y En Alguna Oportunidad A un Artista Yo Le Decía Bueno Si Vos No Puedes Abonarnos ¿Por qué No Podrías Hacer Un Jingle De Calidad Y De hecho Yo le Pasé Jingles Que Nos regaló Por ejemplo la Orquesta Nueva Clase De Pero Yo Para Eso También Tengo Que O sea A ver Entonces Nada Hay una Realidad Mantener Estos Proyectos A pesar Que Nosotros Nos Acercamos Tanto Al Valor Cero Pero Tenemos Costos Y A veces Tenemos Que Buscarle Esa Vuelta Que No Le Duele Al Bolsillo Del Artista Y Que Nos Sirva También A Nosotros Entonces A veces Tenemos Que Buscar Esas Vueltas Que Es Prácticamente Rondar A Lo Gratis Pero Y Sin Dejar De 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 Usted No Sabe Quien Soy Yo Es Lo Que Yo Estoy Aquí Yo Soy El Mejor Yo Yo Vengo Aquí Yo Ya Tengo Calidad Pero No Tiene Ningún Tema Pegado Como Decimos Nosotros De Manera Que A Veces Se Equivocan Los Artistas Que Están Están Saliendo Que Están Emergiendo Diciendo No Es Que Como Yo Soy Carlos Bernal Entonces Tiene Que Usted Está La Obligación Ponerme A Sonar Porque Yo Ya Tengo Cien Mil Reproducciones En Youtube Bueno Si Lo Felicito Que Bueno Llegué A Un Millón Empiece A Monetizar Y Que No Es Mucho Además Empiece A Monetizar Y Empieza A Vivir De La Monetización A Través De Su Canal De Youtube Si No Quiere Llegar A La Radio Entonces Siga Por Ese Lado Por Aquí Le Queda Muy Difícil Claro Bueno Pero Hay Una Realidad Hoy Estamos En Los Tiempos Que También Debe Pasar Allá Nosotros Por ejemplo Ahora El Juez Bueno Dentro De Otra De Nuestras Producciones Que Tropical Sapiens Vamos A Recibir Un Artista Que Tiene Muchas Vistas En cuanto al Tema Lo Que Es Youtube Tiene Muchos Seguidores En Instagram Hoy Estamos Atravesando Esa era De Que Hay Artistas Que Hicieron Algo Que La Pegaron Algo Que Gustó Algo Que Le Simpatizó A Un Público Muy Importante Y Esto Hizo Que De Repente Hoy Tienen 100.000 150.000 Seguidores En Instagram Miles De Reproducciones En Youtube Y Entonces Comienzan Esos Artistas Que Comienzan A Ser Emergentes Y Que Parece Que Fueron Tocados Por Un Toque De Magia Y Que Está Bueno Porque También Es Una Opción Y Que Por ahí No Necesitaron De Los Medios Tradicionales Para Poder Llegar A Ese Lugar Pero Yo he visto Muchos Casos De Estos Artistas Que Al ir Por La Realidad Por El Evento Real No Fueron Convocantes Como Son En La Virtual idad Entre La Virtual idad Y La Realidad Como Que Hay Una Distancia Bastante Importante No Digo Que Sean Todos Los Casos Pero He Visto Varios De Esos Como Que Entre La Virtual Y La Realidad Hay Una Distancia Muy Grande Danny Ponemos Un Ejemplo De Tar Reciente El Señor Bad Bunny Que No Canta Yo Para Mí No Canta Un Tipo Que Que No Tiene Que Además Fue Catalogado Por Ascap Como Uno De Los Grandes Compositores De La Historia Por Favor De Lo Único Que Hace Es De A Través De Sus Letras De Sus Canciones Y Hoy Sale Un Video Con Niñas Llorando Porque Se Agotó La Boletería Para Ver A Bad Bunny Bad Bunny Canta Hay Un Hay Un Programista Que Se Llama iTunes Creo Que Es Si Si No Estoy Mal Donde Le Al Y Big A Deep A La What Le Va A Durar Estamos Absolutamente De Acuerdo Que No Le va A Durar Porque No Canta Y Cuando Empiece A Desilusionar A Sus Seguidores Allí Se Darán Cuenta Que La Calidad Es Otra Cosa Claro, claro, totalmente La otra vez hablaba con gente de la música Gente que han tenido una etapa muy gloriosa Con su producto allá por la década de los 90 Y la otra vez reporteando Me decían, hoy por hoy no hace falta cantar bien Y es muy triste escuchar eso Porque es una realidad Estamos de acuerdo que los tiempos van a ir cambiando Y en algún momento van a aparecer ritmos Y hoy por hoy hay cosas que nos asombran En algún momento lo que está pasando hoy Va a terminar siendo un cuento de Heidi con lo que se viene A ver, si vamos al caso Yo creo que cuando apareció el reggaetón Yo escuchaba mucho a los alceros de base Y realmente se alarmaban Y entonces pasó el reggaetón Y en realidad se afincó Porque la realidad sigue estando Se ha mutado, se ha transformado Y hoy aparece el trap Y el trap viene barriendo en el mundo Y entonces es como decir Nos quejamos al reggaetón Y ahora viene el trap ¿Y qué vendrá después? Y cada vez siguen siendo todos estos estilos Que dan la sensación que ya Esto de cantar bien no es necesario Y es como que se va perdiendo Esa majestuosidad de poner el show Sobre un escenario Igual, a ver Igual yo creo que Creo que siga habiendo Gente que consume Lo tradicional Hay mucha gente que consume Por ahí tendencias que no se alejan mucho de todo eso Bueno, hoy en día hay tantas funciones Y tantas cosas que vemos a nivel musical Por ejemplo, se está funcionando la salsa vieja guardia Como la llamamos Con una guaracha Hay un sonido como de guaracha Entonces ponen a un Mon Rivera Que debe estar revolcándose allá en la tumba Al escuchar lo que hicieron con una guaracha Un Héctor Lavó Que está por allí también Y hacen una cantidad de funciones Precisamente como para llamar la atención De aquellos que hicieron verdadera música Con algo que está emergiendo Y salen a decir Es que nosotros somos los creadores de la guaracha Es que somos los creadores de nuevos ritmos Esto tiene más de raíz Para saber la melodía La entonación El cantante El compositor Bueno, en fin Una cantidad de factores Que hacen que la música De una u otra manera Llegue y guste Porque otra es efímera Simple y llanamente Se dio uno o dos cositas Y ya Y no vuelve nada Le pasa como a la macarena Hicieron un solo tema Y hasta luego Claro Y también Y cuántas versiones después sacaron de eso Hasta incluso Gente de zona Terminó haciendo Cantando también con los mismos creadores Qué loco Todo esto Yo digo Bueno Yo voy viendo por acá Y lamentablemente El tiempo es tirado en todas partes Y nosotros no somos la excepción Y digo Qué loco La verdad que Linda charla que estamos teniendo con vos Carlos Y cuántas coincidencias Que hay Y a tantos kilómetros de distancia Y a pesar de que nosotros A ver Te voy a poner un ejemplo Los argentinos Somos musicalmente Yo Ojo Vuelvo a decir Esta es mi opinión Creo que Musicalmente hablando El argentino es muy cerrado En todo aspecto musical Es como que Hay mucho Nosotros tenemos mucho Mucho por conocer Del tema de la salsa Para que te des una idea Por ejemplo Un grupo histórico Emblemático De la salsa internacional Como es la sonora ponceña En el ambiente clásico Regenteado por argentinos No se lo escucha En la pista ¿No? Y de repente Bueno En la comunidad peruana En la comunidad colombiana Venezolana En nuestro país Si tiene su lugar ¿No? Entonces digo Tenemos esas cosas Vos me decís Che que loco Y es así Y si es más Yo hasta En algún momento He escuchado esos Enfrentamientos Que habían Con Con la Sonora ponceña Y con Se me fue el nombre Que eran Como de Puerto Rico Y tenían antagonismo Y todo lo demás Y yo digo Che que loco Que lejos que estamos De todo eso Porque a nosotros Esas cosas Como No nos importan ¿No? Pero bueno Tenemos la suerte En nuestro país Que tenemos comunidades Que traen esos artistas Y este Che de Salsitas Desde su comienzo Siempre fue así Fue muy Muy abierto Que nos dio la posibilidad De De poder Bueno Dar lugar A todos Ese tipo de tendencias Y De diferencias Musicales Y que por ahí En el Espectro general No lo tienen De hecho Hasta tuvimos En algún momento La posibilidad ¿No? De 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 contactar Con la gente De Sonora ponceña Pero bueno Cosas que Que nos faltan Carlos Agradecidísimo En serio De corazón No me voy a cansar Nunca De darte las gracias Por regalarnos Tu Tu tremendo talento En la voz Para lo que es Hecha de Salsita No tan solo Empezamos con Hecha de Salsita Pero tu voz suena En todos nuestros proyectos De radio Fue Hecha de Salsita En la actualidad Hay algunas cositas tuyas Y hasta un video Pendiente por Por editar En Tropical Sapiens Que es nuestro Programa actual ¿No? De En Callejón Radio Que a pesar que hicimos Un ciclo Que aprovechamos Para digitalizar Todo lo que es Callejón Y ahora en la actualidad Le estamos dando Todo lo que es La cuestión visual Hay promos tuyas El pueblo del Chamamé Donde hay un montón De cosas que van a sonar Con tu voz Y de vuelta Vuelvo a decir Sos el colombiano Más argentino Que conozco Yo la verdad Eternamente agradecido Por todo eso Que nos ha ayudado Muchísimo A nosotros A darle color A darle vista A darle esos toquecitos De producción A cada uno De nuestros proyectos Pues Dani Muchísimas gracias Por esas palabras En la medida En que uno pueda ayudar Y que pueda compartir El talento Creo Que esos Esos objetivos Que a veces Tienen uno en la vida Para ayudar Pues se van viendo Reflejados En todo lo que hacemos No solamente en Argentina En diferentes lugares Del mundo Donde nuestra voz llega Gracias a Dios Y gracias a ese Talento Y por qué no compartirlo Por qué no decirle Al mundo entero Aquí estamos Qué necesita Qué hay que hacer Porque lo que nos falta En la humanidad Es eso Ayudarnos Ayudarnos Respetarnos Y saber que El otro tiene un pensamiento Que de pronto No lo puedo tener yo Pero hay que respetar El espacio De cada quien Y si tú tienes un talento Y lo puedes compartir Por qué no lo haces Claro Totalmente Totalmente Carlos Muchísimas gracias Bueno El sábado El sábado Estás nuevamente Con tu salsa total Recordame El horario Y nosotros Bueno Si podemos retomar El tema De la retransmisión Nos volvemos a sumar Para que la gente A través de Todo lo que Está Hecha esa cita Hecha esa cita Que bueno Que hoy por hoy Sigue siendo una radio Online Las 24 horas Arrancamos Nosotros arrancamos En los tiempos difíciles De los streaming Allá por el 2008 Donde escuchar algo Por streaming Te hacía doler La cabeza Porque era muy difícil No, nosotros Cuando Yo digo Mirá vos Yo me acuerdo No sé cómo Estará Pero siempre Cuando hablo Con amigos En los países De Latinoamérica Tenemos muchas coincidencias Yo me acuerdo Que cuando nosotros Empezamos con Hecha de Salsita Teníamos Tres megas de internet Tres megas de internet Y claro En aquel entonces Tramití por internet Era una locura Y solamente había computadores El tipo que tenía una computadora Te podía escuchar en la distancia ¿No? Y hoy por hoy Ya utilizamos Ya ni siquiera las aplicaciones Tenemos que ir por más Tenemos que ir por redes sociales Y vaya a saber Qué nos depare Yo creo que Todavía estamos Vamos a ver unos cuantos cambios A nosotros Yo creo que Vamos a pasos agilatados Y vamos a llegar Al momento De tener al instante Cualquier cosa De subir un video De bajar otro En tiempo récord Porque viene La tecnología 5G Y quién sabe Hasta dónde Podamos llegar nosotros Quizás Hasta Hasta otras Galaxias Que sé yo Donde podamos llegar No solamente al mundo Sino Quién sabe Hasta dónde más Vamos a llegar Y Metiéndonos aquí En camisa de once batas Dicen que este año Va a estar Muy ligado El tema De los extraterrestres Y él sabe Que nos traerán Bueno Escuchame Acá tenemos un grupo El grupo Sacude Que tiene una canción Donde dice Que la cumbia La van a los extraterrestres Hay alguna salsa Que diga Che acá Los extraterrestres Hasta bailan salsa Si no Bueno Tienes que tirar la letra Tienes que tirar la letra Alguno que la haga Claro Hay uno De Tromboranga Una de las orquestas Europeas más importantes De su director Joaquín Arteaga Que a propósito Va a llegar A hacer el concierto Después de dos años De pandemia Aquí a Bogotá Joaquín Arteaga Que se llama El extraterrestre Precisamente Así Donde dice La salsa es tan universal Que hasta el extraterrestre Siente Ese calor Y se pone a bailar Bien ahí Bueno Carlos Por supuesto La invitación de siempre Algún día Yo sé que sos de viajar Así que bueno Por ahí algún día Que tu pasaje Te lleve a Buenos Aires Acá te vamos a estar esperando ¿No? Y por supuesto Bueno Vas a conocer Vas a conocer Te vamos a mostrar El Buenos Aires Del laburante ¿No? Ese que va caminando Por la calle Y se come una golosina Y se toma una gaseosa Y bueno Te vamos a hacer conocer Esa cosa Fuera ¿No? Del glamour De esos hoteles Que bueno Que hasta a veces A cualquier turista del mundo Le puede resultar impagable En Buenos Aires Bueno Nosotros te vamos a llevar A ese mundillo Del laburante Que lo vas a disfrutar Estoy convencido Que lo vas a disfrutar Y bueno Por supuesto Ansioso cuando vengas acá Para que No sé De repente puedas hacer Tu salsa total Desde acá Desde Buenos Aires Sería absolutamente Espectacular Dani Muchísimas gracias Por esta oportunidad Que nos da Para seguir creciendo A nivel mundial A Gisela también Que ha sido parte Tan importante Tropical Sapiens La veo súper Exigente La oportunidad también Para saludar A Juan Manuel Verdión Que también Uno de los amigos Que hicimos A través de la radio A Dani Córdoba También Que hemos conocido Y a tantos Y tantos Argentinos Que no hemos tenido La oportunidad De abrazarnos De darnos la mano Pero que a través De la virtualidad Ya somos amigos Y pareciera Que nacimos juntos Claro Totalmente Totalmente Bueno gente Que por ahí De repente Ya no forma filas De lo que es Echar y salchita Pero como vos bien decís A pesar de que Ya no forman parte De Echar y salchita Pero nos conocimos En todo esto Y bueno Y la amistad perdura Y perdura Esa pasión Por difundir Los ritmos Sabrosos del mundo Como decimos nosotros Por estos lados Una vez más Agradecidísimo Con todo esto La invitación Para este día sábado Para que la gente Pueda escuchar Salsa total Y nosotros lo vamos Vamos a hacer lo propio Por estos lados Para que la gente Que está escuchando Normalmente Echar y salchita Bueno se pueda sumar Este programa Ya decano De lo que tiene que ver Con estos ritmos Que lo conducís Vos con tu salsa total Desde la norte Pues me parecería genial Poder estar enlazados Con échale salsa De Argentina Muchísimas gracias Nuevamente Y la salsa Nos une A nivel mundial Porque como lo digo yo La vida sin salsa Es insulsa No tendría sentido No tendría el sabor Si no hay salsa De manera que Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Enormemente Y como siempre Te digo Dani Cuenta conmigo Para lo que necesite Bien ahí Bueno elegiste Es un tema Como para cerrar Este reportaje Y nosotros ya También con esto Nos vamos a despedir Contame Por qué elegiste Este intérprete Yo te dije Bueno si podés Elegir algún artista Emergente Para que no nos corten El vivo Bueno vos elegiste Tuviste tu elección Nos mandaste Todo muy servidito Perfecto Bueno vamos a Escuchar a Mauro Mosquera Este antioqueño De pura cepa Un cantante De raca mandaca No solamente Cantante Sino compositor Este hombre Que ha Trascendido Por diferentes Orquestas Hoy en día Está con El señor Pruco Julio Ernesto Estrada En las diferentes Presentaciones Que hace a nivel Mundial Y este tema Que lo hemos Escogido para ustedes Porque es uno De los Más Recientes No recuerdo El título Yo no sé Creo que es No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Es el más reciente Trabajo discográfico De El negro De agua dulce Como se hace llamar Mi querido Mauro Que estuvo además En el grupo Nietzsche Durante siete años Y que es un talento Grandísimo Y además Es un amigo De la casa Tú dijiste antes Que es Bueno tener amigos En radio Exactamente Totalmente Totalmente Que lo tengan en cuenta La gente La gente que hace música Totalmente Funciona en todos los países Carlos Muchísimas gracias Nosotros con esto También nos despedimos Y nos dejamos Con la música Elegida por Carlos Por Carlos Arturo Bernal Garzón Tremendo amigo Locutor Si los hay Bueno por supuesto Con su salsa total Que lo pueden escuchar Este día sábado Gracias Carlos Gracias a todos Nos reencontramos El próximo miércoles Hora 20 De nuestro país Ya también con otro Reportaje a nivel Internacional Gracias Un, dos, tres, va Mauro Mosquera Ahí Para vacilar Mauro Mosquera Ahí No puedo negar Que me encanta No puedo negar Que me gusta Y yo tengo Que expresarlo Todo lo que contiene Me gusta Me gusta Se las voy a presentar Y entender Que no lo puedo negar Aquí la tienen Y es mi morena Donde yo estoy Si no la llevo Ella llega Somos el complemento Perfecto Oye me negra Aquí el Paco Negro Es la dueña del sabor La que me pone a gozar Y yo Ya no lo puedo negar Y yo Ya no puedo Y yo Ya no lo puedo negar Y yo Ya no puedo A mí me encanta Como cocina Me trae loco Y me fascina Ella le pone el sabor Y la sabrosura En la cereza del pastel Y yo Ya no lo puedo negar Ya no lo puedo negar Yo no puedo Y yo Ya no puedo Bueno que ven Y ven Y asómate mi amor Asómate al balcón Que te traje serenata Para alegrarte el corazón Música 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 Música